La venta de casas nuevas en EO aumenta un 4% en marzo. A p. La venta de casas nuevas en Estados Unidos subió un 4% en marzo, después de tres meses de descensos consecutivos, informó este martes el Departamento de Comercio. Con esta subida, la venta de residencias nuevas se situó el mes pasado a un ritmo anual de 649.000 unidades, ligeramente superior a las previsiones de los expertos del sector y un 8,8% por encima del nivel en que se encontraba un año antes. El precio medio de las casas nuevas se fijó en marzo en 337.200 dólares, frente a los 328.800 dólares del mes anterior y los 321.700 dólares de marzo de 2017, según las cifras oficiales. El número de unidades a la venta se situó en marzo en 301.000, una cifra que, al ritmo actual de ventas alcanzado, tardaría en venderse 5,2 meses. Las casas nuevas representan aproximadamente el 7% del mercado de vivienda residencial en Estados Unidos y se cuentan cuando se firma el contrato, a diferencia de las usadas que se computan cuando se ejecuta el contrato, por lo general un mes más tarde. Leer más, Bolsa de Nueva York abre operaciones en terreno positivo con información de FKH.